Hola, soy Zaira, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición. En esta ocasión, quiero platicarte acerca del ácido fólico. Contrario a lo que se cree, el ácido fólico no es solamente para mujeres. Es indispensable tanto para las mujeres como para los hombres, ya que sus funciones son indispensables para la vida. Veamos entonces qué es, para qué sirve y dónde encontramos al ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del complejo B, la B9, y es indispensable ya que nuestro cuerpo no puede sintetizarla. También conocida como folato, es una vitamina que encontramos de manera tanto natural como artificial. Se elimina por la orina, por tanto, es indispensable que la consumamos ya sea por la dieta o por suplementos. Hay muchas funciones en nuestro organismo, como el crecimiento de tejidos y la formación celular. Además, al formar parte de los glóbulos rojos, puede prevenir la anemia. Ayuda a producir el ADN y es indispensable en el embarazo, pues ayuda a prevenir defectos congénitos que consisten en el desarrollo incompleto del cerebro y de la médula espinal. De manera natural, lo podemos encontrar en verduras de hoja verde oscuro, como las espinacas, en las leguminosas, como los frijoles y las lentejas, en los frutos secos, como los cacahuates, en las carnes rojas, en los cereales fortificados, etc. ¿Qué opinas acerca de sus propiedades? ¿Qué alimentos, de los que tienes en casa, son fuente de ácido fólico? Espero que esta información sea de utilidad en casa. ¡Hasta luego!